Cuando llegué a ese planeta, me encontré todo lleno de basura. No había ninguna persona, tan solo un hombre, que no hacía más que llorar en medio de aquella basura. Me acerqué para preguntarle qué le pasaba. Hola, perdona que te moleste, pero ¿estás bien? ¿Te puedo ayudar? Nadie puede ayudarme. Yo tenía un bonito negocio. Todo el mundo me compraba y compraba cosas, pero de tanto vender, se llenó todo de basura y ahora nadie quiere vivir aquí. Y no puedo vender nada a nadie. ¿Puedes recoger tú la basura, no? ¿Yo? ¿Solo? Si quieres, yo te ayudo. Es demasiado. Es demasiado para uno solo, pero juntos seguro que lo conseguimos. Así empezamos a limpiar toda la basura que había en aquel lugar. Poco a poco, fue quedando mucho mejor y haciendo las cosas juntas fue mucho más sencillo. Muchas gracias. No sé cómo puedo agradecírtelo. Ha quedado precioso. Ha sido un placer, pero sé cómo puedes agradecérmelo. Vende lo que quieras, pero asegúrate que se recicla todo, lo posible. Y no te olvides de poner papeleras. Millones de gracias. Desde entonces, la gente volvió a vivir en ese bello lugar, disfrutando y reciclando todo lo posible. Y color en colorado, este cuento se ha acabado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!